Por aproximadamente una hora y media después del atardecer de los días 20, 21 y 22 de junio, podremos apreciar a la luna creciente acompañando a los planetas Venus y Marte. El 20 de junio, la luna se encontrará por debajo de Marte y Venus. El día siguiente, Selene ya estará del lado derecho de Venus. Y el 22, nuestro satélite natural se observará por encima de ambos planetas. La cita entre estos astros se llevará a cabo en el oeste de la esfera celeste. Aprovecha que el brillo de la luna no nos deslumbrará y toma una fotografía del paisaje. Este 21 de junio a las 8.57 horas, tiempo del centro de México, ocurrirá oficialmente el solsticio de verano para el hemisferio norte y el de invierno para el hemisferio sur, marcando el cambio de estas estaciones. Para nosotros en el norte del planeta es el día más largo del año y cuando el sol alcanza su máxima altura en nuestro cielo. Contrario a lo que la mayoría de las personas cree, es en esta temporada del año cuando estamos más lejos del sol, pero alcanzamos temperaturas más altas porque sus rayos nos iluminan de manera más directa debido a la inclinación de nuestro planeta. Aprovecha para realizar más actividades al aire libre y disfrutar de lindos atardeceres. Desde finales de mayo y principios de junio podremos observar al escorpión levantar sobre el horizonte al anochecer. Esta constelación contiene a la distintiva estrella Antares, una supergigante roja con una masa superior a 10 veces la masa del sol y con un radio 680 veces superior al de nuestra estrella. A corta distancia de Antares moviéndose hacia la estrella Fank, en la pinza del escorpión encontramos al cúmulo estelar Messier 4. Este cúmulo contiene más de 20.000 estrellas y se localiza a 7.200 años luz de la Tierra. Con un tamaño aparente similar al de la luna llena, es posible distinguirlo a simple vista en cielos oscuros. Con binoculares o telescopios pequeños, se observa en el mismo campo que la estrella Antares y basta un telescopio de 10 centímetros o 4 pulgadas de abertura para distinguir las estrellas que lo conforman.